Bueno, un bonito evento se ha llevado a cabo en el municipio de Dolores Copán, la cual es pues la celebración del adulto mayor. Hablamos con el señor alcalde municipal, Mauro Díaz, que nos brinda más detalles sobre este tema. Bueno, contentos hablar del adulto mayor, pues hablar de esas personas que le han dado tanto trabajo, tanto tiempo a este municipio. Bueno, quisimos en el marco de la feria pues compartir con ellos, darles un detalle y sobre todo pues agradecerles también que de alguna manera han respaldado las decisiones que hemos tomado, el trabajo que estamos haciendo. Y qué bonito es cuando a alguien se le acerca especialmente y nos dicen que están orando por nosotros, que nos dan un abrazo, que nos dan palabras de ánimo. Entonces son de las cosas que a uno lo llenan y lo motivan a seguir adelante. Todo esto pues estaba planificado pues en el marco de la feria patronal y seguimos avanzando. Yo sé que hay mucho por hacer, pero estamos claros que tiene que haber tiempo para hacer diferentes tipos de actividades y que los procesos no deben de detenerse. Bueno, yo les decía, bromeando, que muchos de ellos quizás me vieron crecer de niño, algunos pues compartieron conmigo, muchos de ellos que yo recuerdo los consejos. Entonces son de las cosas que a uno lo llenan de mucha alegría, lo retan a continuar avanzando en este camino de trabajar, de hacer la diferencia, pero sobre todo también sentir el cariño, el respaldo y la admiración de esta gente pues no tiene precio. Y eso nos compromete mucho más Norlin, yo les guardo mucho cariño, mucho respeto a cada uno de ellos y vamos a seguir trabajando para que esta población que de repente es desfavorecida por diferentes situaciones en la sociedad, podamos como gobierno municipal siempre tomarla en cuenta y al menos una vez al año poder compartir con cada uno de ellos. Sí, también porque por todos los adultos que estamos aquí, les agradezco mucho y les doy muchas gracias a todos de mi parte. ¿Cuántos años tiene? 70. 70. Bueno, es una larga historia prácticamente a lo largo de su vida durante estos años que Dios le ha permitido vivir. Sí, pues sí, porque yo, por mí, he estado bien por un día. La historia de nosotros, yo donde que me crié pequeña, de 14 años para arriba, a las 4 de la mañana estaba arriba. Y yo ahorita todavía me levanto a las 5 en punto, ni que me cueste desde la noche, pero yo siempre me levanto a las 5 de la mañana, no me ayustaré en la cama. Siempre yo, si no estoy trabajando, puriando, haciendo algo, no me siento bien. Pior ahorita que estoy triste por mi hijo, no me ayude estar así de balde en la casa. Sí, eso le pido yo a Dios que me dejo irse por tal esa, para seguir adelante. Bueno, gracias compañeros en estudios. De esta manera pues se ha llevado a cabo este bonito evento, la celebración del adulto mayor en el municipio de Dolores Copán. Para Canal 6 Internacional, les informa Norlin Escobar.